ah mis amigos aquí venimos con un pequeño vídeo que muchos me han estado preguntando de cómo es la manera en que apuntan con la resortera ya lo explicado anteriormente en mis otros vídeos pero es para los que no les quede todavía claro o no entienden muy bien aquí va de nuevo bueno aquí un camarada me escribió que como apuntaba con los pines de fibra óptica es muy fácil simplemente vas a enfocar el objetivo con el pin lo miras y miras a lo que le quieres tirar te concentras y pum sueltas eso es todo y otro me comenta que como apuntar sin usar los pines es es casi lo mismo la neta solamente un accesorio no no es necesario tener fibra óptica para apuntar este pues miren si los pines se apunta con esquina con esquina de la resortera igual enfocas el objetivo con esquina medio lo enfocas lo apuntas y disparas eso es todo es muy sencillo otras cosas también alinear con la liga tienen que tener un punto de anclaje por ejemplo el mío es aquí en la mejilla yo nomás rozo tantito la mejilla y ya sé que ya estoy esté correctamente apuntando ya estoy bien porque hay veces que tantito te desvías haces hacia acá la liga tantito la despegas un poco para abajo o igual esté la mano la correa la anchuecas la como sea la tuerces el tiro te va a variar mucho mucho y ya no te va a pegar bien por eso es necesario trabajar practicar mucho desarrollar una técnica propia les digo yo les comparto aquí lo que es la mía es ya saben estiran siempre y cuando teniendo la mano derecha tocó tantito la mejilla y hace que estoy exactamente bien así así que desarrollen su técnica amigos practiquen mucho y van a ver que van a mejorar mucho mucho la verdad teniendo la técnica ya bien lista y olvídense de fallar bueno vamos a hacer unos tiros con esta OTT ya llevo mucho rato sin disparar una vamos afuera a hacer unos pequeños tiros para demostrarles en práctica como como se apunta no otra vez pero ahí vamos sin antes aquí unos pequeños saludos que me faltaron en los vídeos anteriores este vamos a mandarle que un saludo a nuestro amigo Felipe Antonio saludos carnalito gracias por sintonizarnos otra vez nuestro carnal Edgar Javier saludos carnal aquí estamos de vuelta otra vez con los vídeos de tutoriales saludos carnalito y nuestro compa Brian que siempre nos sintoniza saludos carnal saludos nuestra amiga Claudia Obrego saludos amiga este gracias por seguirnos aquí en estas aventuras bueno pues vamos afuera a hacer un poco de práctica con ATT mostrando como como apuntar un poco de instintivo y ahí vamos vamos afuera una pequeña demostración a la botella ese de peña fiel que está ahí pequeña vamos a ver ya saben apuntar la esquina a ver si le pego porque ya tiene rato sin tirar con una OTT ahí está primer chingadazo con esquina apuntar recuerden y siempre mantener la resortera recta porque si la chueca como hacen así el tiro va a variar les va a variar mucho pero recuerden siempre es bueno tener una buena técnica esa es la clave aquí está miren vamos a evaluarla creo que la atravesó de lado y lado porque no veo el balín ahí está con la OTT tiempo sin usarla bueno amigos así que ya saben ya lo importante es tener una buena técnica si se sienten bien con esa técnica traten de mejorar cada día cada día ser mejor practicar mucho y una vez que dominen esa técnica con eso desde ahí lo mejor es la técnica ya lo demás viene solito el mismo instinto de cacería cuando vas a al monte a cazar con la resortera sale instantáneamente al ver la presa solamente tienes que grabarte bien tu técnica y listo practicar esto amigos muy pronto más tics de cómo cazar con resortera y cosas así y otra vez más vídeos de cacería aprovechando las temporadas así que estamos amigos buenas cacerías y buenos tiros hasta las ¡Gracias!